¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? La Constitución ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno Define el gobierno Protege los derechos básicos de los ciudadanos Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución Una adición a la Constitución ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Veintisiete ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña ¿Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña? Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La Silver ¿Claro una Abra? La Búsqueda de la Felicidad La Búsqueda de la Felicidad La Búsqueda de la Felicidad En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Economía capitalista? ¿Economía del mercado? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿Todos deben obedecer la ley? ¿Los líderes deben obedecer la ley? ¿El gobierno debe obedecer la ley? Nadie está por encima de la ley Nombre una rama o parte del gobierno Congreso Poder Legislativo Presidente Poder Ejecutivo Los tribunales Poder Judicial ¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno No se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno Pesos y contrapesos Separación de poderes ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno El presidente ¿Quién crea las leyes federales? ¿El Congreso? ¿El Senado y la Cámara de Representantes? ¿La legislatura nacional o de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿El Senado y la Cámara de Representantes? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿Seis? Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive Las respuestas variarán Los residentes del Distrito de Colombia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el DC o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional ¡C torchón! ¡C torchón! ¿Escarines Marineros en Chile? No sellers